Hola, chicos. Bienvenidos a la última lección del curso. Tenemos ya todo casi listo. Y está quedando bastante bien, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es crear el ecualizador. Porque la idea es que, una vez que abras la página, empieces a escuchar música automáticamente. Y en cada artista tengamos un ecualizador. Y luego, si pulsamos la flecha, podemos escuchar al siguiente artista. Y seguir escuchando. Así que, vamos a crear el ecualizador. Para ello, creamos un documento nuevo. Pero recordad ir guardando los archivos frecuentemente. Creamos una nueva composición, el tamaño que queramos. Y aquí vamos a crear una capa de forma. Y vamos a dibujar un rectángulo como éste. Así. Con uno es suficiente. Y lo dejamos en esta parte. Ahora, cambiamos el color de relleno a uno negro o un gris oscuro. Como éste. Dentro de la capa de forma, desplegamos para ver las propiedades. Y en agregar, seleccionamos repetidor. Perfecto. Verás que aparece esta propiedad justo debajo. Despliega. Y en copias, selecciona 20, por ejemplo. Hacemos clic en transformar. Y podemos variar muchos aspectos de las formas. Podemos cambiar la escala, la rotación, muchas cosas. Pero en este caso, vamos a cambiar la posición. Podemos hacerla lo estrecha que queramos. Así más o menos está bien. Y volvemos a crear más copias. Unas 27. Bien. A continuación, pinchamos en agregar. Y seleccionamos transformación de ondulación. Y lo colocamos debajo de las otras propiedades. Desplegamos la transformación de ondulación. Y ajustamos la posición hasta que consigamos esto. Si reproduces, puedes ver cómo se mueve. Podemos experimentar con la escala para ver cómo queda mejor. Pincha en el enlace para que no se vincule. Cambia el valor de la posición y desplaza el ecualizador hacia abajo. Si reproducimos, veremos cómo ha quedado. Bien. Si modificamos el valor de ondulación por segundo, veremos que cambia la velocidad del ecualizador. Demasiado. Vamos a probar con 4. Así queda mejor. Bien. Ya podemos guardar este archivo. Y abrimos el archivo anterior. Yo ya lo había importado anteriormente. Lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo hasta aquí. Y cambiamos el tamaño para que quede mejor. Si vemos la previsualización, podemos ver cómo queda. Bien. Igual que con los otros elementos, tenemos que cambiar la opacidad. Esto es así de fácil. Nos vamos a una de las capas rosa y copiamos la propiedad de opacidad. Y la pegamos en el ecualizador. Perfecto. Muy simple. De hecho, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, el ecualizador. Bueno, ya tenemos la animación. Vamos a verla al completo. Tenemos el primer álbum, el segundo, el tercero y el perfil del artista. Es un diseño muy sencillo. Y la animación también es muy simple, pero funcional. Lo que queríamos conseguir es que fuese fácil entrar a la página y escuchar música. Y los botones accesibles. El nombre del artista, el género. Si quieres saber más del artista, solamente pinchando accedemos a esta información. Eso es lo que os comenté en las primeras lecciones sobre el diseño de la interfaz y la experiencia del usuario. La interfaz tiene una utilidad. No hay efectos innecesarios. No hay nada que no funcione como queramos. Y al igual que con la experiencia del usuario, conseguimos lo que hemos ido a buscar a la página. Que es escuchar música. Bien, con esto hemos terminado el curso. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido. Por favor, no dejéis de subir vuestros propios proyectos. Podéis utilizar los archivos de Illustrator que os voy a dejar. O crear vuestros propios diseños. Y recordad que podéis dejar cualquier duda o pregunta en los comentarios. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!